Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 21 Practicando artes marciales era temprano en la mañana y las primeras luces del sol entraban en su nuevo apartamento cuando un joven de cabello negro se despertó con un polluelo de lechuza en brazos. Se frotó los ojos soñadores con la mano vacía cuando notó que tenía algo en la otra mano. Recordando lo que sucedió el día anterior Jason supo que era su alma unida a Artemisa. Sonriendo felizmente miró a la lechuza dormida. Jason no estaba seguro de cuando se quedó dormida pero había algo en particular en su habitación que cambió de la noche a la mañana y este cambio lo sorprendió mucho. Las piedras de maná que todavía brillaban débilmente ayer ahora eran indistinguibles de las piedras normales. No quedaba ni un solo rastro de maná dentro de ellos y Jason activó su ojo solo para ver que el color radiante de Artemisa parecía ser más fuerte que el día anterior. Desde el aspecto exterior Jason no notó ninguna diferencia pero su plumaje blanco brillaba intensamente. Comparando a Artemisa con un polluelo de buocopo de nieve normal el pequeño tamaño de Artemisa era lo único notable que quedaba. Jason no estaba seguro de cómo funcionaban exactamente las evoluciones o mutaciones pero confiaba en sus ojos que le decían que Artemisa era un tesoro. Lo único que tenía que averiguar era cómo sacarle todo el potencial. Ya se le ocurrió una teoría en su mente. Jason incluso había leído algunas teorías sobre las evoluciones de los creadores de bestias y el desarrollo de mutaciones por lo que había cosas más que suficientes para probar. Pero para probar la mayoría de las teorías Jason necesitaba más créditos ya que eran caros y como si eso no fuera suficiente parecían extremadamente peligrosos por lo que Jason tuvo que prepararse. Cazar bestias se considera uno de los trabajos mejor pagados y convertirse en cazador resolvería los problemas de Jason. Sin embargo primero tuvo que prepararse mental y físicamente. Teniendo en cuenta su fuerza de lucha en este momento, luchar contra una bestia salvaje de una estrella después de una práctica de artes marciales no debería ser tan difícil, tal vez incluso podría ser posible cazar bestias salvajes de dos estrellas. Lo más importante que tenía que hacer ahora era entrenar su cuerpo, resolviendo su desnutrición comiendo más, criando a Artemisa y practicando artes marciales. Dos de los cuatro asuntos fueron relativamente fáciles y pudieron resolverse sin ningún problema. Comer y entrenar su cuerpo sería fácil mientras aún no estuviera seguro de la mutación de Artemisa o de lo que tendría que comer. Acerca de la práctica de las artes marciales, Jason decidió memorizar la técnica del mono luchador Azure y aprenderla, hasta que llegó al límite de las técnicas. No estaba seguro de poder pedirle a Greg que entrenara con él, pero después de pensarlo dos veces, rechazó esto, ya que Greg estaba en el segundo puesto de adepto con un vínculo de alma no elemental que probablemente aumentaría enormemente su físico. Jason no sería capaz de manejar un solo golpe y sería imposible descifrar las fallas en su técnica mientras recibe Coco con un solo golpe. Ignorando este pensamiento, Jason miró los clips de video de la técnica del mono luchador Azure mientras esperaba que Artemis se despertara. Pero incluso horas más tarde ella no se despertaba y Jason se preocupó por lo que la sacudió ligeramente. Todavía soñadora, Artemisa se despertó con mal genio y Jason se compadeció de ella. Artemis entendió los sentimientos de Jason debido a la conexión entre ellos, pero aún estaba cansada. Jason estaba confundido ya que los recién nacidos normalmente serían más activos y se preocupó más pensando en la posible enfermedad que podría tener. Artemisa transmitió uno de sus recuerdos que la mostraba absorbiendo el maná restante dentro de las piedras de maná y quedándose dormida después. Al ver este recuerdo, Jason se asombró. No era común que las bestias de rango salvaje fueran tan inteligentes y poder incluso transmitir recuerdos entre sí era una hazaña asombrosa. Sintiendo que todo estaba bien con Artemisa, Jason se calmó un poco. También podía sentir que Artemis estaba saciada como si se hubiera comido sola un cerdo titán entero, tranquilizándolo en sus preocupaciones sobre su comida. Artemisa todavía tenía sueño, pero antes de quedarse dormida, un pequeño círculo mágico blanco apareció debajo de ella, mientras entraba en Jason, apareciendo dentro de su mundo del alma. Dentro del mundo del alma, Artemisa se durmió pacíficamente. Jason se levantó de la cama y caminó por el apartamento pensando en el extraño comportamiento de Artemis. Era raro pero todo se basaba en las piedras de maná y Jason tuvo un mal presentimiento. Esperaba que su suposición fuera falsa, de lo contrario, tendría que enfrentar algunos problemas financieros. Por favor, no dejes que su mutación sea estimulada por el maná o, peor aún, por una digestión pura del maná, ni siquiera era una bestia salvaje de una estrella en este momento y consumió tres piedras de maná con la cantidad almacenada de maná, tres expertos humanos podrían almacenar dentro de ellas o, en otras palabras, 150,000 créditos. Y nació hace menos de un día. Jason no estaba seguro de cuánto tiempo dormiría para digerir estas tres pequeñas piedras de maná, pero no quedaban muchos créditos en su cuenta bancaria. A lo sumo, Jason podría comprar dos piedras de maná. Esperaba sinceramente que Artemis pudiera comer otras cosas con cantidades más pequeñas de maná. Jason incluso compraría carne de bestia de mayor calidad para saturar a Artemisa, pero en este momento Jason estaba demasiado asustado por el peor de los casos. Sintiéndose deprimido, Jason tuvo que pensar en una forma de ganar más dinero, y la forma más eficiente para él sería cazar. Como tal, Jason decidió entrenar diligentemente la técnica del simio luchador Azure, antes de continuar haciendo cualquier otra cosa. Apartó algunos muebles para hacerle espacio para entrenar. Mirando un video a la vez y repitiendo los mismos movimientos realizados por el instructor una y otra vez. Al repetir las pocas secuencias que proporcionaron los videos, Jason descubrió que cometió algunos errores porque se sentía diferente a la primera secuencia, donde vio al instructor con su flujo de maná en la escuela. Intentando encontrar sus defectos, Jason comenzó a grabar su práctica. Después de cada secuencia, miró las grabaciones solo para descubrir que sus movimientos estaban completamente fuera de lugar. Descubriendo las fallas después de volver a ver todo varias veces, Jason trató de arreglarlas lentamente. Por la noche, cuando el sol se puso, Jason se tumbó en el suelo lleno de sudor y sin poder moverse con una expresión de satisfacción floreció en su rostro. Su estómago gruñó y ordenó que le entregaran algo por teléfono después de notar que no había comido nada en todo el día. Había memorizado por completo como debería verse la técnica Azure luchadora AP y comparando sus movimientos con sus recuerdos, fue fácil identificar las fallas. Pero Jason no sabía que su excelente vista jugó un papel muy importante en la búsqueda de defectos, ya que algunos de ellos eran solo marginales y difíciles de detectar. Incluso los defectos marginales jugaron un papel importante en el cuadro completo. Al final, Jason aprendió la técnica mejor y más eficientemente que otros. El único pequeño problema que tuvo con la segunda secuencia fue reconstruir el flujo de maná perfecto, pero sus extraordinarios sentidos, control de maná y precisión fueron realmente muy útiles aquí. Pasaron tres días sin muchos cambios y Jason estuvo dentro de su apartamento todo el tiempo. Artemis todavía estaba durmiendo dentro del mundo del alma, pero las conexiones entre ambos todavía eran fuertes, vivas y se sentía como si se unieran más cada día que pasaba. Jason sintió que Artemisa estaba bien así que no se preocupó mucho por ella. Se concentró en la técnica marcial del mono luchador Azure y después de memorizar y practicar las primeras tres secuencias hasta cierto punto, Jason notó que el instructor comenzó a usar diferentes armas compatibles con la técnica. Solo se ha realizado un pequeño modificador de las técnicas normales, pero desafortunadamente estaba conectado a una lista de reproducción de vídeos diferente que costaría créditos. Pero Jason estaba encantado porque tenía miedo de enfrentarse a una bestia salvaje con garras afiladas y dientes solo con los puños desnudos y los créditos de la tarifa que tenía que pagar no eran nada en comparación con la importancia que Jason le daba a su propia vida. Fin Cap 21 Capítulo 22 Línea de sangre única porque no tenía armas en casa, lo que llevó a Jason a ver qué tipos de armas eran las más adecuadas para aprender con la técnica Azure Face Tiappe. Al final, descubrió que los guanteletes y las dagas eran los más adecuados para esta técnica. Jason estuvo tentado de comprar guanteletes, pero también quería algo afilado, ya que su cuerpo todavía era demasiado débil para matar o herir gravemente a las bestias solo con sus puños o guanteletes. Solo los humanos con un físico fuerte usarían guanteletes u otras armas contundentes y Jason definitivamente no era uno de ellos. Mirando la tienda de armas en línea, encontró algunos miles de tipos de dagas en cada grado. Jason estaba abrumado con el suministro, pero el precio de la mayoría de las dagas no era algo que pudiera manejar, por lo que tuvo que filtrar un poco su investigación. Con un poco más de 130.000 créditos restantes, podía permitirse una daga de grado 1 que oscilaba entre 20.000 y unos cientos de miles de créditos. Después de pensar por unos minutos, Jason entendió que tarde o temprano tenía que comprar un arma, ya que en algún momento se aventuraría en la zona salvaje. Mirando a través de las descripciones de unas pocas docenas de dagas dentro de su rango de precios, Jason encontró algo que atrajo su atención. Daga de hierro de jade de nivel 1 bajo hierro de jade, manipulado en las llamas de una llama azul de 2 estrellas, capaz de atravesar bestias clasificadas medio despiertas. Precio. 30.000 créditos para un arma de nivel 1 en este rango de precios, atravesar a una bestia medio despierta fue extremadamente bueno. Había muchos grados para armas y armaduras, pero los más utilizados eran de nivel 1 a nivel 3, mientras que los niveles 4 y 5 ya eran cuentos de hadas. Jason no conocía a un solo ser humano con un arma de nivel 4 o nivel 5, por lo que los consideraba leyendas. También había armas de maná y alma que son especiales debido a sus ciertos efectos. Las armas de maná podrían mejorar la fuerza del arma o amplificar un elemento, mientras que las armas del alma crecerían dentro del mundo del alma hasta que el material utilizado para el arma del alma alcance su límite potencial. Las armas de alma podrían resonar con su contratista y mejorar la fuerza de uno más que las armas de maná si se cuidan bien. Si bien las armas graduadas normales ya eran caras, las armas de maná y alma solo podían ser compradas por comerciantes ricos, nobles, miembros de la realeza superior y familias numerosas. Las armas de alma eran más caras que las armas de maná porque los materiales necesarios eran muy raros y la capacidad de crecer y ajustar su fuerza con el maestro era extremadamente poderosa. Cada nivel podría dividirse en 4 segmentos que indican las capacidades dentro de su grado, también llamados bajo, medio, alto, pico. Las armas de bajo nivel 1 generalmente solo pueden perforar la piel de las bestias despiertas más débiles, mientras que las armas de nivel 1 máximo ya pueden perforar la piel de las bestias evolucionadas sin enfocarse en los puntos débiles. No estaba seguro de por qué el precio de esta daga era tan bajo, pero el sitio web solo permitía transacciones genuinas y castigaba severamente los fraudes. Jason compró la daga de hierro de jade de nivel 1 bajo y se quedó con alrededor de 100 000 créditos. Esto le daría la oportunidad de comprar dos pequeñas piedras de maná si fuera necesario. El paquete con la daga llegó alrededor de la tarde y Jason comenzó a aprender la técnica azure luchadora del mono modificada para usar con dagas. Cuatro días después se podía ver a un pequeño pero apuesto joven corriendo por el parque sudando y algo exhausto. Jason entrenó su cuerpo muy duro los últimos días y comió mucho, lo que resultó en que desarrollara algunos músculos y ganara un poco de peso. Todavía estaba desnutrido pero su físico mejoraba cada día que pasaba. Durante la última semana, su núcleo de maná se llenó cada vez más con maná y en unos pocos días como máximo, Jason alcanzaría los requisitos para entrar en el tercer rango de novato. Su dominio de la técnica azure luchadora AP mejoró más y más, mientras que cada secuencia se volvió sofocante y sofocante. Artemisa todavía estaba durmiendo dentro del mundo del alma, lo que lo preocupó un poco porque ya había pasado una semana, pero al sentir su salud, supo que estaba más que sana. Dentro de su mundo del alma, inspeccionó a Artemisa por un momento cuando notó que el débil color que la envolvía se estaba volviendo más denso. Esto probablemente se debió a maná que absorbió. El maná absorbido probablemente pudo iniciar la mutación que anteriormente era una barra invertida, pero Jason no estaba seguro de eso. Durante la última semana, Jason conversó mucho con Greg, lo que lo sorprendió bastante. Greg le envió un mensaje el día después de su despertar del alma y desde entonces se hicieron amigos, o al menos amigos de chat. Los padres de Greg tenían algo en su contra porque pensaban que Greg fue persuadido para tomar un primer vínculo de alma diferente, lo cual no fue el caso. Seis días después de que Greg formara su contrato ligado al alma con el toro con cuernos reforzado, una prueba de potencial avanzada descubrió que el toro no elemental tenía un linaje oculto que las pruebas normales no podían encontrar. Este linaje oculto era de una raza rara llamada Minotauro Menor que también formaba pequeñas sociedades y era casi como una de las razas invasoras extranjeras, excepto por su falta de inteligencia. Greg persuadió a sus padres para que dejaran que su vínculo del alma se probara sobre su potencial porque creía que Jason no le mentiría, incluso si Greg no estaba completamente seguro de por qué lo hizo. Nunca habían hablado mucho entre ellos, pero Greg se sentía cómodo con Jason, lo que no era el caso con sus otros ex compañeros de clase, ya que les gustaba su fuerza y antecedentes. Al principio, no estaba seguro de por qué creía tanto en Jason, pero después de ver sus ojos dorados, la sospecha de Greg se hizo anicos por completo. Después de enterarse del linaje oculto del toro con cuernos reforzados, la familia de Greg se calmó y pudieron ver mejor a Jason. Pero todavía sospechaban, ya que podría haber sido suerte. ¿Cómo debería un joven previamente ciego poder descubrir algo que las pruebas normales no pudieron? Pagaron enormes cantidades de créditos para permitir que el becerró con cuernos reforzado probara su potencial y fue solo por eso que descubrieron su linaje. Normalmente nadie haría una prueba sobre algo así sin conocimiento previo, ya que era una pérdida de créditos y tiempo. Sin embargo, tenían que agradecer a Jason ya que este becerró era un primer vínculo de alma mucho mejor que cualquier otra bestia que podría haber elegido en la pagoda de bestias de grado. José Greg también le informó a Jason que se mudaría en unas pocas semanas a una ciudad de grado a llamada Kiro City, donde asistiría a una de las escuelas secundarias más prestigiosas. Sus padres conocían a algunos directores de la escuela y debido al resultado excepcional del examen de Greg con su despertar del alma de cuatro estrellas, no sería un problema para él asistir a la escuela. Después de recibir esta información, Jason se sorprendió un poco. No estaba seguro de si Greg era su amigo, pero era el único de su edad con quien conversaba. La información de que Greg se mudaría a una de las dos ciudades de grado en Astrix hizo que Jason se sintiera triste e incluso celoso. La escuela comenzaría su primer semestre a mediados de agosto y todavía quedaban seis semanas, pero Greg tuvo que mudarse alrededor de cuatro semanas. Jason ni siquiera estaba seguro de poder postularse para una escuela en una ciudad de grado C. Sintió que la brecha entre él y Greg solo se ampliaría, ya que obtendría apoyo de alto rango de instructores profesionales y muchos recursos para aumentar su rango. Mientras que Jason se quedaría atrás. Incluso si los padres de Greg todavía sospechaban de Jason, tenían que agradecerle, así que le pidieron a Greg que le preguntara si necesitaba algo. Jason no esperaba que los padres de Greg quisieran agradecerle y tuvo que pensar por un momento. Necesitaba muchas cosas, así que no estaba del todo seguro de qué pedir, pero teniendo en cuenta los peligros de la falta de energía del alma, por ejemplo, cuando evolucionaría a Artemisa, Jason se asustó. Greg, he pensado en algo. Jason comenzó antes de preguntar vacilante. ¿Puedes preguntarles a tus padres si me pueden dar permiso para la técnica eavensella? Mis créditos y contribuciones son demasiado bajos y no sé cuándo podré asistir a una escuela secundaria o si esta escuela secundaria tiene el permiso para hacerlo. Entregarlo, la técnica eavensella era una técnica de refinación de la energía del alma que usaría la energía del alma a la fuerza y la reabastecería continuamente. En pocas palabras, la energía del alma podría compararse con un músculo. Si no usa su músculo, no habrá ningún cambio, pero usar el músculo y agotarlo constantemente forzaría al músculo a templarse y fortalecerse. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la alta energía del alma. Tener más energía del alma significa que tienes más músculos para fortalecer, esto es más difícil pero también da como resultado mayores beneficios. Comparando la energía del alma de Jason y la de Greg, Jason necesitaría entrenar mucho tiempo para aumentar su energía del alma en un punto, ya que fue un aumento del 100%, pero para Greg con la energía del alma ligeramente por debajo de 500, el aumento de un punto fue equivalente al 0,2%. Esto se debió a que la técnica Eaven Sale siguió los principios de crecimiento exponencial y Greg tenía una mejor base, mientras que Jason comenzó muy por detrás de él. Pero incluso si este fuera el caso, Jason tuvo la oportunidad de aumentar la energía de su alma con la técnica Eaven Sale. Jason también consultó a Greg sobre el manual de Azure Face Tiap y algunos defectos que tenía, ya que Jason no estaba completamente seguro de que todo lo que hacía fuera correcto. Pasaron unos días y todavía no había ningún mensaje de Greg, lo que hizo que se preguntara si había pasado algo. Quizás fue demasiado grosero de su parte preguntar sobre el permiso para usar Eaven Sale, pero ese no debería ser el caso, ya que era una técnica civil que todos podían usar con suficientes créditos y alguna contribución, como cazar bestias o trabajos así. Jason no estaba seguro, pero no pensó demasiado en ello, mientras practicaba la técnica del simio luchador Azure con la modificación de la daga. Artemisa seguía en su profundo sueño. El núcleo de su hombre llegó casi a su límite y Jason estaba cerca del avance hacia la etapa de tres novatos, lo que lo hizo feliz. El cuerpo delgado de Jason se volvió más musculoso y su peso finalmente alcanzó los estándares comunes para un joven flaco. De repente, Jason recibió una llamada mientras entrenaba con su daga. Fin cap 22. Capítulo 23. Recompensa inesperada. Jason aceptó la llamada casi de inmediato cuando la cara de Greg apareció repentinamente dentro de la pantalla holográfica. Hola Jason, ¿cómo estás? Greg parecía feliz y Jason se preguntó cuál era la causa. Hola, Greg, todavía estoy practicando la técnica del mono luchador Azure con la modificación de la daga. ¿Por qué estás tan feliz? Jason tenía curiosidad, así que preguntó directamente. Jeje, tengo algunas noticias para ti. ¿Cuál quieres escuchar primero? La buena o la super tonta y extremadamente agradable. Era extraño ver a Greg tan feliz, ya que anteriormente parecía tener una personalidad bastante fría. Tal vez este es su verdadero personaje, pensó Jason. Bueno, tal vez el bueno primero. Oh aburrido, bueno, está bien, entonces vamos en este orden. La buena noticia es que pude recibir el permiso para su técnica e avence. La super buena noticia extrema tiene que ver con tus malas notas, jejeje. Como sabrán, me mudaré a Kiro City y sabrán que no tengo muchos amigos. Además, sé que te encantaría ir a la escuela secundaria para aprender más sobre artes marciales, bestias, zonas salvajes y muchas cosas más. Además, los recursos proporcionados por la escuela secundaria son mucho mejores, lo que probablemente también sea una de las razones por las que deseas asistir a la escuela secundaria, ¿verdad? A lo largo de los últimos días, regañé a mis padres y les dije que te deben un favor debido a su prejuicio contra ti y mi primer vínculo de alma con su linaje de minotauro menor, por lo que me dieron permiso para usar nuestros derechos de nobleza recién obtenidos. Si cumple con ciertos requisitos. ¿No es eso agradable? Ja 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 Jason no estaba seguro de qué pensar sobre la revelación de Greg. Recibir la técnica e avence fue algo bueno, pero se desconocía lo que Greg quería decirle sobre los derechos de la nobleza. Ni siquiera estaba seguro de cuáles eran estos derechos, y desde cuando Greg era un noble. Jason estaba demasiado confundido y dijo aturdido. Uh. ¿Qué pasa con tu nobleza, verdad? No sé nada sobre el derecho de los nobles, y qué requisitos. Explícanos, por favor. Greg sonrió con orgullo. Sabemos que eres demasiado débil en este momento, pero la razón por la que quiero usar mis derechos de nobleza es bastante simple. Podrás asistir a la escuela afiliada de la escuela vanguarda a la que asistiré. ¿No es eso agradable? No soy un nobel de nacimiento, pero tenemos más activos y créditos que la mayoría de los pequeños nobles en Astrix, y recientemente mi madre fue asignada como noble menor debido a sus contribuciones a la humanidad, lo que me convierte en un noble de segunda generación. A través de esto, nuestra familia puede permitir que alguien, en este caso, usted, sea estudiante de la escuela afiliada con las conexiones de mi madre. Podrás entrar a la escuela con eso. Desafortunadamente, eso no te salvaría de las reglas de Vanguard School, que es la escuela principal a la que asistiré. Mientras yo ingrese a la escuela principal, usted ingresará a una de las escuelas afiliadas a la misma. Ahora al pequeño problema. Muchos comerciantes ricos ya intentaron pagar a los nobles, para que estos nobles usaran el derecho de su nobleza de llevar a sus hijos con ellos a las prestigiosas escuelas de grado. A la escuela Vanguard lo sabe y los acepta en la escuela afiliada durante el primer año. Después de un año sin alcanzar la fuerza requerida, los puntos de mérito y otros requisitos, uno será expulsado de inmediato sin importarle el derecho de nobleza de nadie ni nada. Además, tuve que prometer algunas cosas a mis padres para que te aceptaran, pero eso no puede considerarse un problema. El principal problema es que tienes que pasar su pequeña prueba. Si aprueba su examen, puede ir a Kiro City con nosotros y asistir a la escuela afiliada a Vanguard, una de las escuelas más prestigiosas de Astricks, incluso con los malos resultados de su examen práctico. Ah, espera, en cuanto a los resultados de tu examen. Tienes que dejar que se elimine tu comentario de ceguera. De lo contrario, incluso el derecho de la nobleza no puede ayudarlo a solicitar la escuela. Mi madre asumió que tienes rasgos especiales en los ojos y si obtienes una certificación especial al respecto, es posible que obtengas algunas credenciales adicionales para tu solicitud. Volviendo a la prueba de mis padres. Debido a que conocen el rango de tu núcleo de maná y tu ceguera anterior, fueron benévolos en mi opinión y solo tienes que derrotar a una bestia despierta o cinco bestias salvajes de cinco estrellas en tres semanas, sin usar pistolas de maná, rifles, etc. ¿No es eso agradable? Jason todavía estaba confundido acerca de lo que estaba pasando, pero saber que podría asistir a una escuela prestigiosa en una ciudad de grado amejoró su estado de ánimo. Incluso si estuviera al final de la cadena en esta escuela, Jason tendría más posibilidades de volar hacia el cielo. En lugar de quedarse dentro de la ciudad de grado C, sin saber con certeza que podría asistir a una escuela secundaria decente allí. Y su fuerza estaría en la cadena más baja en todas partes, por lo que en realidad no le importaba eso en este momento. Pero para asistir a esta escuela o incluso ir a una ciudad de grado A, Jason tenía que depender de la familia de Greg, que no era realmente lo que Jason quería. Sin embargo, era una gran oportunidad que no se presentaba todos los días y Jason pensó en un dicho. A veces uno tenía que dar un paso atrás antes de dar un gran salto al escuchar los requisitos establecidos, Jason pensó por un momento antes de maldecir a los padres de Greg en su mente. Era lamentablemente débil, tenía casi cero destreza de combate y su rango central de mana era bajo para decirlo bien. Bonito mi pie. Si hizo un gran esfuerzo para derrotar a las bestias salvajes de 5 estrellas, debería poder hacerlo de alguna manera, pero sería extremadamente peligroso. Probablemente. Al menos, eso era lo que Jason esperaba. En este momento, Jason se sentía confiado para luchar contra algunas bestias salvajes más débiles a medida que profundizaba su comprensión de la técnica del simio luchador Azure modificada con Daga. En tres semanas, Jason confiaba en llegar a la cuarta etapa de novatos y, con algunos trucos, podría luchar contra bestias salvajes de 5 estrellas, lo que cualquier joven en su sano juicio solo se atrevería a hacer en la etapa 8 o 9 de novatos con algo de compañía y buen equipo pero pelear de frente con tal bestia sería un suicidio para Jason en este momento. Desafortunadamente, sus posibilidades solo aumentarían ligeramente durante las próximas semanas y tenía que pensar en un plan para sobrevivir a un ataque contra bestias salvajes de 5 estrellas. Jason y Greg conversaron durante una hora ya que ambos estaban de buen humor mientras Jason estaba sumido en sus pensamientos. Después de que terminó la llamada, Jason continuó practicando su técnica de artes marciales. Al ver otros vídeos sobre la técnica del simio luchador de Azure, Jason descubrió que el dominio de la técnica del arte marcial se dividía en diferentes partes, lo que también se aplica a los dominios de armas y elementales. Estos divisores se denominaron dominio básico, dominio familiar, dominio experimentado, dominio profundo y dominio perfecto. Después de la maestría perfecta sería la combinación de diferentes técnicas, pero no muchos lo hicieron, ya que sería una pérdida de tiempo. Siguiendo la descripción de los vídeos que Jason vio, se dio cuenta de que había ingresado al dominio básico de la técnica del mono luchador Azure. Sin embargo, Jason no estaba seguro de qué tan bueno era esto ya que no tenía a nadie con quien compararlo. Lo único que sabía era que el mono luchador de Azure era una de las técnicas de artes marciales más débiles de la federación, razón por la cual era gratis para todos. Entendió que las próximas tres semanas eran extremadamente importantes para él para aumentar su destreza en el combate y su experiencia al cazar bestias salvajes más débiles antes de atreverse a luchar contra bestias salvajes de cinco estrellas. Jason tuvo que enfrentarse a bestias reales para acostumbrarse a ellas. Por eso Jason decidió dirigirse a la zona salvaje de una estrella al lado de la ciudad, pronto era una llanura, infestada por muchos tipos de bestias salvajes y se usaba principalmente para que los rangos de novicios entrenaran allí. Estos aprendices eran la amenaza más peligrosa para ellos, ya que las bestias despiertas serían asesinadas tan pronto como se encontraran dentro de los límites de una zona salvaje de una estrella para mantener a salvo a la nueva generación. El físico de Jason alcanzó un grado normal y no se observaron signos de desnutrición, ya que los músculos comenzaron a cubrir lentamente su pequeño cuerpo. Creció unos centímetros y ahora medía 1,63 metros, que era la estatura común para un joven de 13 casi 14 años. Excepto por recibir los archivos sobre la técnica del alma y a Ben Sell, no pasó nada especial y Jason terminó su práctica, salió a correr por el parque. Comiendo algo, se lavó y se metió en la cama con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Fin Cap 23. Capítulo 24, Primera sangre Al despertarse temprano en la mañana, Jason abrió los ojos lentamente. Hoy dejaría la seguridad de la ciudad por primera vez en su vida. Estaba expectante y asustado al mismo tiempo. Después de lavarse y comer un poco, Jason llamó a un transbordador que lo dejaría en el oculista. Hizo una cita después de que Greg le contara su comentario. Hoy eliminaría su comentario y tal vez agregaría un comentario especial. Fue relativamente fácil eliminar su comentario sobre la ceguera, ya que era obvio que podía volver a ver y el médico solo tendría que enviar la información a la Federación y también llamada Aurora. Solo pasó media hora y todo había terminado. El comentario en el resultado de su examen se eliminó instantáneamente, lo que hizo a Jason bastante feliz. La prueba que tomó en este momento fue más complicada ya que involucró algunos dispositivos mágicos y el médico solo pudo detectar que Jason tenía ojos de maná, pero la prueba no fue precisa ya que el gráfico se desbocó y la etapa de sus ojos de maná seguía siendo un misterio. Además, Jason mantuvo en secreto el efecto especial de sus ojos y se agregó un comentario especial a los resultados de su examen después de un tiempo. Observación especial. Ojos de maná. Esto hizo a Jason muy feliz y salió de la oficina inmediatamente después de pagar la factura de 500 créditos. Era más caro de lo que esperaba, pero Jason tenía que hacerlo, así que en realidad no importaba. Llamando a otro transbordador, Jason fue llevado a las afueras de la ciudad donde se encontraba la esfera de protección. Cada ciudad fue construida dentro de una esfera de protección operada por maná que parecía una cúpula transparente. Uno solo podía atravesar este domo porque no estaba en estado sólido. La cúpula era como una pared que lo abarcaba todo y que dejaba pasar todo. Sin embargo, detectaría y eliminaría a los enemigos, ya que podría comprender si el ser invasor era un ser humano con antecedentes penales o no, un vínculo del alma a una de las pocas bestias utilizadas para recados que tenían emblemas especiales o fluctuaciones de maná específicas que irradiaban de ellos, diciendo que esta bestia era un vínculo del alma para detectar. Fue mantenido por una IA que hizo todo posible. De lo contrario, sería bastante difícil detectar qué humanos eran inofensivos y cuáles eran conocidos por asociarse con organizaciones terroristas. Pero la cúpula consumía una gran cantidad de maná, lo cual era su desventaja. Escanear unos cientos de kilómetros alrededor de las afueras de la ciudad para prevenir incluso el más mínimo accidente consumía mucha energía. Esta fue también en parte la razón por la cual las ciudades de mayor grado eran más caras para vivir que Art City, donde vivía Jason. Tenían defensas más fuertes, lo que provocó que los precios de casi todo dentro de estas ciudades aumentaran debido a tarifas más altas, impuestos, etc. Sin embargo, ese no fue el mayor problema al que se enfrentaron las ciudades, ya que las mareas bestia ocurrían de vez en cuando. Cada pocos años, miles de bestias se reunían para cargar a través de las tierras. Estas mareas de bestias se consideraban la amenaza más peligrosa que la humanidad tuvo que enfrentar después de que comenzara la Edad Oscura. Solo ahora la humanidad realmente comenzó a tener un cierto grado de control sobre las mareas de bestias a medida que los cazadores perseguían a las bestias reproductivas cercanas una vez que atravesaban un cierto umbral. Esto ayudó a evitar que algunas mareas de bestias llegaran a su ciudad. Sin embargo, para proteger la ciudad, la seguridad, incluidas las oficinas de cazadores, tenía que estar bien desarrollada y armada. Jason entró en el territorio de las llanuras, mientras el transbordador se acercaba a la cúpula transparente que apareció ante su vista. Debido a sus ojos de maná, Jason podía ver las fluctuaciones de maná de la cúpula. Mientras que los humanos normales solo podían ver pequeños reflejos cuando miraban la cúpula. Las llanuras eran bastas y era la primera vez que Jason veía tan lejos porque no había una sola construcción que obstruyera su vista. Alrededor de un kilómetro de la cúpula, el transbordador se detuvo y Jason tuvo que dejarlo después de pagar la tarifa. Caminando más cerca de la cúpula, Jason notó que muchos jóvenes estaban haciendo un picnic, mientras sus almas unidas paseaban, jugando juntos. Cuanto más se acercaba a la cúpula, más jóvenes podía ver Jason y notó que cada vez más jóvenes usaban armaduras, con armas como arcos, pistolas, etc. A su alrededor. En esta era, la humanidad modificó todo tipo de armas para operarlas con maná, ya que era la energía más fuerte que se podía usar. Además, el maná era un recurso de alta calidad que parecía ilimitado. Algunas pistolas operadas por maná podían aplastar instantáneamente el cráneo de una bestia fuerte, pero estas armas consumían mucho maná y estaban fabricadas con materiales raros. Incluso si a Jason se le permitiera usar armas para derrotar a las bestias salvajes de 5 estrellas, ni siquiera podría comprar la pistola más débil operada por maná, ya que solo le quedaban alrededor de 100,000 créditos. Las municiones también eran caras y matar bestias salvajes con ellas terminaría en una gran pérdida. Los jóvenes que vio Jason probablemente estaban entrenando sus habilidades y solo usarían su arma en situaciones que amenazan la vida. También pudo ver algunos grupos más grandes de jóvenes que rodeaban a algunos hombres y mujeres de mediana edad. Mirando sus uniformes, Jason concluyó que incluso en las vacaciones de verano algunas clases harían un viaje a las zonas salvajes para perfeccionar su técnica de artes marciales. Jason recordó que hace un año su clase hizo lo mismo durante toda una semana, pero él solo estaba aprendiendo en casa debido a su ceguera. Tanto los hombres de mediana edad como las mujeres eran los maestros y eran lo suficientemente fuertes como para salvar a los estudiantes en situaciones peligrosas. Jason estaba ahora frente a la cúpula y, al tocarla, sintió la gran cantidad de maná que fluía a través de él. Al atravesar la cúpula, Jason se estremeció por un breve momento antes de ser atacado por el aire fresco, el maná y la naturaleza misma. Comparando la cantidad de maná dentro del domo con el exterior, uno podría entender fácilmente por qué las llanuras se veían tan diferentes. Dentro de la cúpula, las llanuras parecían relativamente sin vida con pequeñas motas de tierra floreciente, árboles y arbustos vivos, pero el exterior era completamente diferente. Para Jason, parecía que todo estaba vivo. Maná estaba en todas partes y no había ni una sola pulgada sin él. Mirando los árboles y arbustos a su alrededor, Jason sintió que la naturaleza pura invadía sus poros. Jason se sintió feliz al ver eso y deambuló por las fronteras mientras sostenía su daga con firmeza. No estaba completamente en guardia, pero su cerebro no se olvidó de que las bestias salvajes podrían atacarlo en cualquier momento. Sin embargo, el escenario sorprendió a Jason y estaba demasiado asombrado para concentrarse en la caza por el momento. Después de media hora, Jason pudo concentrarse en su misión una vez más. Notó que podía ver bestias desde muy lejos y pensó que era por sus ojos especiales como le dijeron a Jason durante la prueba de esta mañana. Su vista era extraordinaria y también lo eran sus reflejos y otras funciones que incluían sus ojos. buscando bestias salvajes solitarias de una estrella, Jason notó que la mayoría de las bestias se movían en pequeños grupos de 3 a 5 bestias. Esto fue algo molesto, pero incluso después de caminar durante una hora, Jason no pudo encontrar grupos más pequeños. Así que decidió intentarlo contra el más pequeño que pudo encontrar. Su objetivo era un grupo de 3 inofensivas bestias salvajes herbívoras de una estrella llamadas cebras cornudas. No atacaban a los humanos sin ningún motivo y comían hierba, por lo que la mayoría de los cazadores los dejaban con vida. Las cebras cornudas eran las bestias más débiles de las llanuras, incluso antes que los conejos de brasa, y la mayoría de los carnívoros las rezaban. Nadie los cazó por créditos porque era casi insignificante para sus créditos y tampoco se usaron para entrenar porque eran demasiado débiles. Pero Jason nunca había matado a ningún ser vivo, por lo que quería cazar una bestia pacífica, incluso si su mente le decía que no debía hacerlo. Sabía que la única ventaja que tenían estas cebras cornudas era su velocidad, ya que era comparable a las bestias salvajes de dos estrellas. A más de 100 metros de distancia de las bestias, Jason las vio pastar sin darse cuenta de su silencioso acercamiento. Las llanuras estaban casi vacías ya que no había muchos escondites, por lo que Jason tenía que estar lo más silencioso posible. Un solo ruido y las cebras cornudas lo notarían mientras Jason esperaba que no se dieran la vuelta. F aproximadamente a 30 metros de distancia de ellos, la adrenalina de Jason comenzó a dispararse y no podía escuchar nada debido a los latidos de su corazón. Cada paso tomó una eternidad y en el momento en que cruzó el rango de 10 metros entre él y las cebras cornudas, sintieron que algo andaba mal. Al darse la vuelta, uno de ellos vio a un joven humano con algo afilado en la mano. Al darse cuenta del peligro que la invadía, una cebra cornuda gritó mientras huía, lo que provocó que las otras cebras cornudas se asustaran, buscando peligro además de la dirección en la que tenían que huir. Jason sabía que el rango de 10 metros era lo más lejos, podía llegar sin ser notado como estaba escrito en muchos libros que leyó y de conocimiento común. La mayoría de las bestias tienen buenos sentidos y pueden sentir el peligro acechando a su alrededor. Mientras la cebra cornuda gritaba, Jason se había empujado lo más fuerte posible desde el suelo con maná envolviendo la parte inferior de su cuerpo como apoyo. Alcanzó una velocidad sorprendente antes de aparecer frente a una de las cebras cornudas sin que ésta pudiera reaccionar en consecuencia. Jason solo pudo ver que ambas cebras cornudas se sobresaltaron antes de que Jason perforara con su daga de jadeirón que estaba envuelta con una membrana de maná delgada como el papel. Atravesando el pecho de una de las cebras cornudas como mantequilla, sus ojos se oscurecieron antes de que pudiera gritar de dolor. La sangre salpicó el rostro de Jason mientras se cerraba por un segundo de miedo antes de sacar la daga causando que otra fuente de sangre brotara sobre él. Sus pupilas doradas se iluminaron cuando agarró la melena de la otra cebra cornuda con su mano libre antes de que pudiera escapar de la impactante muerte de su camarada. Al ser apuñalado con la daga ensangrentada, Jason mató a la cebra cornuda con un golpe limpio. Después de que la segunda cebra cornuda muriera, Jason sacó la daga una vez más y solo ahora Jason se dio cuenta de que había matado seres vivos. Finca 24.